Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Noticias de última hora, Kahn Yaman se está preparando para unas vacaciones sorpresa. Te sorprenderá quien irá con. El famoso actor Kahn Yaman está frecuentemente en la agenda últimamente. Sin embargo, esta vez la noticia llama la atención no solo por su carrera, sino también por sus proyectos de responsabilidad social y vida personal. Yaman, quien sacudió Instagram con su último comunicado, volvió a sorprender a sus fans. Kahn Yaman llamó la atención sobre un problema cada vez mayor entre los jóvenes con su delicada publicación en su cuenta de redes sociales. Refiriéndose al síndrome de Ikikomori en el marco de un acto celebrado entre Bisou, Yaman llamó la atención sobre este problema de aislamiento que es cada vez más común entre los jóvenes. Enfatizó que síntomas como la no salida de casa y el aislamiento social afectan gravemente la vida de los jóvenes. También afirmó que se debe aumentar la conciencia sobre este tema y que los jóvenes que enfrentan estos problemas no están solos y es importante que reciban apoyo. Sin embargo, parece que Kahn Yaman no se limita a proyectos de responsabilidad social. El famoso actor también anunció sus planes de vacaciones, los cuales llevan un tiempo en silencio y son muy esperados por los medios. Yaman comenzó recientemente los preparativos para unas vacaciones sorpresa. Sin embargo, hay un detalle curioso, ¿con quién pasará Kahn Yaman estas vacaciones? La respuesta a esta pregunta, que deja a los fans preguntándose, aún no está clara. Sin embargo, según los rumores en las redes sociales luego de que Yaman anunciara sus planes de vacaciones, se estima que el famoso actor estará con un amigo cercano o quizás un amante sorpresa. Sin embargo, como no hay información clara, solo es posible hacer especulaciones sobre este tema. Por otro lado, también llaman la atención los recientes cambios en el aspecto físico de Kahn Yaman. Su apariencia saludable y enérgica da señales de que ha adoptado un estilo de vida más saludable al aumentar de peso. Yaman, quien es especialmente conocido por comer chocolate, luce agradable y feliz mientras camina por la ciudad, haciendo felices a sus fans. Como resultado, Kahn Yaman sigue estando en la agenda tanto con sus proyectos de responsabilidad social como con su vida personal. Llamar la atención sobre los problemas de los jóvenes y adoptar un estilo de vida saludable lo hacen destacar no solo como actor sino también como una persona con conciencia social. Parece que los planes navideños que los fanáticos estaban esperando ansiosamente se aclararán pronto. Si bien sigue siendo una cuestión de curiosidad con quien estará Kahn Yaman en estas vacaciones sorpresa, sus fans le desean un buen descanso. Como siempre, se espera que el famoso actor viva momentos llenos de alegría y energía. Continuaremos siguiendo estos sorprendentes desarrollos en el mundo de las revistas. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.